Cantando y llorando Cantando y llorando Por las carreteras Por los caminos del destino Por las carreteras Por los caminos del destino Llegando a Bayapacheta Nos despedimos tierra linda Llegando a Bayapacheta Nos despedimos tierra linda Y en su lagunita Se quedará mil recuerdos Y en su lagunita Se quedará mil recuerdos A eso Elfín Quispe Angulo Edgar Iauri Zúñiga y esposa Siempre por Chumi Vilcas Ahora Familia Vizcarra Por la victoria Vamos Victurcha Salud Y del guincho Señora Carlota Zúñiga Siempre por la taberna Pasando Pasando Papachala Solo Chalala Y de Buculíe Chile Chauan Guaira Chauan Pasapulíe Patria pequeña Te dejo a mis padres Patria pequeña Te dejo a mi sangre Mañana Volveré Con nuevas noticias Algún día Volveré Con nuevas noticias Rompe la guitarra Renan Obritas Por Santo Tomás Vamos Rubén Chullo Por la afición Las provincias altas Con nuevas noticias Con nuevas noticias Con nuevas noticias Salud Nos vemos ly Les Sol .